En el caso de Oruro, ¿qué pasó con Oruro? Desde un principio, con Oruro, el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y el Gobierno Municipal coordinamos las acciones. Establecimos acciones conjuntas en que nos íbamos a colaborar y nosotros respaldamos en una reunión que tuvimos el fin de semana con las autoridades locales de que Oruro debería seguir adelante porque era uno de los departamentos con más casos de coronavirus y que las medidas que habían tomado el Gobierno no las iba a cuestionar. Por lo tanto, Oruro para nosotros era una excepción, más bien un laboratorio donde se iba a aprender cómo hacer las cosas muy bien. El día de hoy hemos hecho un sobrevuelo y estamos impresionados y felicitar a sus autoridades, felicitar al pueblo de Oruro, cómo se ha respetado, cómo se ha acatado las disposiciones. No hemos visto un solo auto, no hemos visto casi ninguna persona transitar. Felicidades, Oruro. Desde mañana, el Ejército saldrá a ayudar en la patrulla para que se cumpla la cuarentena estricta. También se ha decidido apoyar y la constitución de comités locales contra el coronavirus donde la responsabilidad ya no solo caiga en el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, sino también en la ciudadanía. Lo de Oruro es un ejemplo, lo de Oruro tiene que ser apoyado y la presencia del ministro de Salud y la presencia del ministro de Obras Públicas responde al mandato que nos dio la presidencia. Vayan, Oruro, y denle nuestro respaldo porque desde un principio se coordinó las acciones con el Gobierno Nacional.